Bueno, mi nombre es Estefano Alegre Flores, soy asistente de S.L.A.C.E. Santanino. Tengo mi chamba porque Boitec me permite hacer una línea de carrera en la industria que más amo, que es el deporte. Mi nombre es John Milton Romero Herrera y yo tengo el cargo aquí de Jefe de Fitness. Acá en Boitec somos una familia. Tenemos nuestros aciertos, tenemos nuestros desaciertos, pero al final siempre acabamos todos saliendo por la misma puerta. Saber que haciendo lo que me gusta estoy ayudando o estoy contribuyendo a que otras personas se sientan bien, se sientan mejor, logren objetivos, es muy satisfactorio y como mi chamba. Mi nombre es Caterina Fundantes y soy nutricionista del de Boitec Santanina. Nuestro trabajo en realidad como nutricionista es cambiarle el chico de esa persona que tome la decisión de cambiar y en el proceso ahí no termina porque a veces puede tener tentaciones y puede rendir el intento. Justamente ahí tenemos que estar con nosotros. Me llamo Hugo Medina Romero, yo soy asesor comercial. Tratamos siempre de llevar las cosas bien. Si hay algún tipo de problema como toda la familia se siente y se conversa y se resuelven las cosas. Yo creo que eso es lo principal, que tenemos la capacidad de sentarnos a conversar si hubiera algún tipo de problema y resolverlo y seguir de manera tirando para el grupo, para el objetivo que tenemos en ventas, que es un número para el objetivo que haya, tirar para eso muy por encima de cualquier tema personal. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Málaga Valdivia, soy entrenador de planta al pie en la sede de Guayté Santanita. Definitivamente sí me siento identificado por un equipo, por ejemplo el equipo Santanita, el cual ya se va a la final. Y sí, de hecho, definitivamente que me alegra los triunfos de cualquier actividad que Santanita esté en participación. O sea, el equipo es mi equipo. Por la sangre naranja, pasión por Guayté, pasión por el deporte. Salud y alegría, porque a través de la salud tú llegas a estar alegre. Sí, Guayté que es una de 100 mil, nos está haciendo ahora acá en el programa. Familia. Camaradería. ¿Cuál es el elemento de mi cámara? ¿Cuál es el elemento? Un amigo. ¿Cuál es el elemento? No, comiendo. No, comiendo. Es parte de mi familia. No, estoy siguiendo parte de mi familia. Hola, ahí estamos.